Infinitos consejos Por ejemplo, noches muy sensuales de placer o ataques explosivos de celos El común denominador será la pasión En astrología, Venus se encarga de las muestras encantadoras y románticas de amor en las relaciones Pero cuando se encuentra en los territorios de Scorpión, la atracción se intensifica hasta niveles de cuidado Esto se debe a que Scorpio es el signo que lo da todo o no concede nada Además es el regente de los órganos sexuales Por lo que los astrólogos lo señalan como el signo más sensual del zodíaco Con Venus en Scorpio, podemos esperar intensidad y pasión en nuestras relaciones Signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario Aries experimentará pasión en todos los sentidos de la palabra Si bien habrá grandes avances en su relación, también ataques de intensidad Por lo que debe mantenerla calma y cuidar su temperamento Leo podrá canalizar su energía dentro del hogar Es decir, podrá tener más profundidad en sus relaciones y también más vigorosidad dentro de la cama Es un momento en el que se siente más audaz Sagitario, por su parte, se siente con muchas ganas de hacer lo que más le conviene Aunque sabe que algunas de sus decisiones podrán ser difíciles Signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio Tauro encontrará una fuerte atracción con otra persona Sin importar el estado de su vida sentimental No será algo superficial, así que deberá estar preparado para recibir muchos pretendientes O alejarlos en caso de tener pareja Virgo se sentirá vulnerable debido a que Venus en Scorpio afectará su energía emocional Será un buen momento de ponerse en contacto con sus sentimientos y hablar de aquellos que lo incomodan Capricornio hallará aventuras y emociones en sus círculos sociales Podría enfrentarse con buenas oportunidades en el amor y como estará con ganas de abrir sus sentimientos No sería raro que tome la iniciativa Signos de aire, Géminis, Libra y Acuario Géminis no se sentirá con ánimos de recibir la intensidad de los demás Es decir, podría rechazar las muestras exageradas de interés romántico o amor El horóscopo recomienda ser comprensible y analizar estas expresiones Porque de ahí podrían hacer algo muy grande Libra tomará el liderazgo en su vida romántica y profesional En las relaciones será quien dé el primer paso hacia lo más apasionado Mientras que en el trabajo su energía lo motivará a hacer que las cosas sucedan Con Venus en Scorpio, el signo de Acuario estará dispuesto a esforzarse para conseguir el amor Como lo ha estado imaginando, ahora será su momento Signos de agua, Cáncer, Scorpio y Pisces Con Venus en Scorpio, Cáncer se la pasará muy divertido Habrá muchas noches de placer Este tránsito estimulará su excitación sexual Por lo que es probable que muchos pretendientes toquen a su puerta Si está en pareja, será la gran beneficiada de su sensual energía Scorpio es el protagonista de este tránsito Por lo que estará más sexy que nunca En cuestiones de citas habrá tantas opciones Que le costará trabajo elegir con quién salir primero Si está en pareja, es probable que aumenten sus celos y obsesiones Pisces estará muy pensativo y abierto a recibir el amor Debido a que tendrá deseos fuertes de encontrar a su pareja ideal Si está en una relación, es un momento poderoso de romance Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita Para recibir las notificaciones de este canal Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada Y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter En arroba carilora8 Y por Facebook, búscame como carilora ¡Vamos a las notificaciones de este canal! ¡Adiós! ¡Vamos a las notificaciones de este canal de la campania! ¡As